Screencast Max Off, crear un USB votable con OSX Maverick. Amigos y amigas, youtubers, gente que nos sigue en el canal, Twitter, Facebook y gracias a nuestro patrocinador, Cofose Tecnología, que hace posible estos vídeos. Hoy os voy a enseñar cómo podemos instalar OSX Mavericks 10.9 en un ordenador desde cero. Lo primero que voy a hacer es conseguir OSX Mavericks. Yo lo voy a comprar, yo cada uno que haga lo que quiera, yo lo voy a comprar. Me voy a ir a la App Store y voy a comprarlo. Yo ya lo tengo pagado, es más, con mi OSX, con mi OSX Mountain Lion, yo no sé por qué, pero este OSX no me lo... me dice que es gratuito. Como veis, OSX Mavericks lo tengo aquí y me deja descargarlo. Pues lo que voy a hacer es descargar directamente. Nos advertirá que el sistema ya está instalado, pero no nos importa. Yo lo que quiero es descargarlo. Bueno, chicos, ya se nos ha descargado el OSX Mavericks 10.9. Ya está descargado. Voy al final a dividir este tutorial en dos partes porque os voy a enseñar o actualizar más bien el que teníamos de cómo meter Mavericks en un pendrive y vamos a hacerlo luego, a continuación vamos a hacer la instalación. Lo vamos a hacer en dos tutoriales para que no sea tan pesado. Así que, bueno, después de la descarga de OSX Mavericks vamos a cerrar la tienda, la Play Store, y nos vamos a ir a nuestras aplicaciones. En nuestras aplicaciones vamos a tener un archivo que hemos bajado, 5.1.0 que es el instalador de OSX Mavericks. Lo que necesitamos está dentro. Así que nos vamos con botón derecho a mostrar contenido del paquete, Contents y Shared Support. Esto es lo que vamos a necesitar. Lo podemos extraer aquí en el escritorio o bien directamente lo podemos dejar aquí donde lo hemos encontrado. Lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Doble clic y ejecutarlo. Esto lo que nos hará es montar la imagen en el sistema que nos va a ser ahora más cómodo para crear el pendrive. Tenemos que tener, por cierto, un pendrive mayor a 8 GB ya que, como veis, la imagen, bueno, mayor o igual a 8 GB porque además ocupa 5,29 GB. Luego de montar la imagen, tarda un poquito, un poquito, listo. Luego de montar la imagen, todo lo que tenemos aquí no nos interesa para nada. Así que esto lo cerramos y lo cerramos. Tenemos que tener aquí la imagen montada y el pendrive. Nos vamos a ir a utilidades de disco. Ponemos utilidades de disco. La tenemos aquí mismo. La abrimos. Y aquí lo que vamos a hacer es coger nuestro pendrive y borrarlo. Lo vamos a borrar como NTFS con registro. Perdón, Mac OS Plus con registro. Y vamos a dejarlo con sin título, por ejemplo. Le hacemos un borrado. El mío es de 16 GB, como podéis comprobar. Y lo está formateando como Mac OS Plus, que es lo que necesitaremos para que nuestra imagen de Maverick funcione. No tardará mucho. Ahora, en este sin título que tenemos, que como podéis ver es OS X Plus, aquí lo que vamos a hacer es una restauración de la imagen montada. Así que, como decimos en sin título, que es la partición que tenemos, nos vamos a restaurar y nos vamos a botón derecho. De hecho, elegir sin título lo elegimos como destino. Y el origen lo elegimos con botón derecho sobre OS X Install, que es la imagen que hemos montado. Y lo pondremos como origen. Como veis, se nos queda configurado aquí en el origen, el OS X SD, el install SD, que es la imagen, y en el destino nuestro pendrive. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Darle a restaurar, como podéis leer aquí, borrar sin título y copiar el contenido de install SD. Lo restauramos, nos pedirá nuestra contraseña maestra y empezaremos con la creación del pendrive. Simplemente es esto, no tiene más historia. Como podéis ver, son unos 19 minutos, más o menos, y lo tenemos que dejar aquí trabajando. Con esto y un bizcocho hemos terminado la creación de un pendrive con nuestro OS X. También lo podemos hacer, obviamente, con un DVD, pero tiene que ser este de doble capa, ya que los normales no nos servirían. Nosotros vamos a dejar esto así, que se cree. Y, como digo, ya hemos terminado la primera parte, que es muy fácil. Como habéis visto, solo es una actualización del tutorial que tenemos en la videoteca de YouTube, en el tutorial que tenemos de cómo crear Lion, si no recuerdo mal, en un pendrive. Esto es la actualización, simplemente. Ahora, pues, simplemente arrancaremos el ordenador, pulsaremos Alt, al arrancar el ordenador, y nos aparecerá como arranque este pendrive en un color naranja. Voy a poner una imagen superpuesta para que lo veáis, para que no tenga yo que encender el ordenador, porque me da pereza. Así que, bueno, esto y un bizcocho, como digo, primera parte del tutorial finalizado, y no os perdáis la segunda, que va a ser la instalación de Mavericks. Gracias.